Habitantes de un populoso sector de Guayaquil piden que la policía intensifique sus patrullajes. Ellos aseguran que delincuentes fuertemente armados y en motos hacen de las suyas en esa zona. Estas imágenes fueron captadas por una de las cámaras de seguridad de un local ubicado en las calles Calicuchima y Tulcán. Estaba el hijo del socio afuera esperando ahí en la camioneta con un celular a la mano haciendo alguna comunicación. Le intimidaron, le sacaron un arma que le entreguen el celular. Como se aprecia, los pillos actuaron en solos segundos y tras cumplir su cometido huyeron a bordo de una motocicleta. En el sector, habitantes, dicen que hechos como este ya no les extrañan. Por aquí, niña, ya no causa admiración que eso en moto, ya no... Eso en toda la ciudad, en todo el país creo que es eso, niña. Incluso aquí a las chicas que estaban aquí, que se me han asaltado, ¿no? Y lo que a mente se han robado los celulares. Este miércoles, al parecer los mismos pillos volvieron a atacar con su modus operandi. Identifican a la víctima y luego el perpetrador se baja a cierta distancia como para despistar. Camina hacia su objetivo y una vez consumado el asalto, su compinche vuelve con la moto y huyen. De repente apareció una persona y me amedrentó con una pistola y me pidió que le diera mis pertenencias, o sea, lo que es el teléfono, que le diera lo que es el reloj. Pero en esta última ocasión, la sed de los delincuentes fue tal que en menos de un minuto después de asaltar a este hombre, el Lizardo García y Leta Mendi, asaltaron e hirieron a otro al tan solo doblar la esquina. Incluso a la vuelta de donde yo estoy, pues ocurrió un siguiente asalto a otra persona y esa persona, no sé realmente qué pasó, pero sé que recibió un disparo en la pierna. Por eso los habitantes de la zona piden a la policía que sus controles sean más efectivos. Ya el pillo ya sabe quién es el que tiene las cosas buenas y el que tiene las cosas malas. Pero aquí no son, no son de por aquí, son de otros lados que vienen. Uh, pasan, pero una velocidad, pero cuando yo digo eso van a saltar porque la velocidad que llevan es horrible. Informó Ítalo Ruiz. ¡Gracias!